Mi nombre es Andone, vivo en Cruces, en Baracaldo, y vivo con mi marido y con mis dos niñas menores, una de 11 años y otra de 5 años. Nuestra vida ha dado un giro de 360 grados en todos los aspectos. Mi marido cayó en paro, no le ha vuelto a salir nada. Las niñas, dentro de lo que cabe, han sido las grandes heroínas de la casa, pero está siendo complicado, muy complicado, y cada día más oscuro. Sí que ha sido verdad que durante estos días que ha hecho tanto frío, había veces que te tenías que plantear, la enciendo o no la enciendo, porque me va a llegar una factura de la luz de 150 euros. Si yo pago la factura de la luz, ¿qué dejo? Que mis hijas no coman. Lo que vosotros estáis haciendo por... Yo voy a hablar por mis niñas, pero conozco varios niños que están con vosotros, y lo que estáis haciendo por ellos no tiene nombre. O sea, no tiene nombre porque os habéis preocupado por ellos en tema educativo, en tema psicológico, en refuerzos, que en un momento dado necesitan hablar con vosotros, y vosotros estáis ahí para poder hablar con ellos, las clases online. Yo creo que los políticos tendrían que sentarse con vosotros, o con nosotras las familias si quieren, sentarse con compadres que estemos en esta situación. El que se sienten con nosotros y que nos escuchen porque tenemos problemas, de verdad no es ninguna tontería. Gracias. 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 Gracias.